Continuamos con la información actual ya que abundan en las calles aquellos que acosan a la mujer a cualquier hora y en cualquier lugar y es que precisamente esta molestia es la que impulsa a un grupo femenino a crear un sitio en internet para poder denunciar a aquellos hombres que acosan a las mujeres. Seguí corriendo y pues ignorándolo como siempre y hasta el punto en el que uno de los, una persona que iba en un carro me dijo pues comparando sus fluidos o su eyaculación con mi sudor y como eso yo podría sudar más encima de él o algo relacionado a eso. Entonces pues yo terminé con muchas náuseas, ya no pude seguir corriendo, tuve que regresar a mi casa. Y es que cada día mujeres y personas de la diversidad sexual son víctimas de acoso callejero. Lamentablemente muchos consideran que esto es algo normal porque no se puede denunciar y solo queda a las mujeres callar y muchas veces sentirse hasta culpables de las groserías a las que son víctimas. Hola muñequitas, ¿a dónde la llevo? Te doy salón mami. Nuestro objetivo es evidenciar el acoso callejero como un tipo de violencia. Sabemos que las mujeres sufren esta violencia desde la adolescencia, en su mayoría son mujeres las víctimas, pero también hay otros géneros que sufren este tipo de violencia y el acoso callejero. Por esa razón, un grupo de mujeres decidió crear un observatorio contra el acoso callejero, el cual pretende a corto plazo crear una cultura de denuncia. Lo que pretendemos a corto plazo es primero visibilizar la violencia, también tener acciones educativas. Creemos que la educación es un medio a través del cual podemos desnormalizar y hablar el tema. Hola niña, qué bonitas piernas las que tenés. Según el observatorio, es necesario que desde el hogar se formen los valores, para que algunos hombres quienes acosan también piensen en su esposa, madre, hermanas e hijas. Es una situación que se ha trasladado también a los buses y que lamentablemente se ha normalizado en la sociedad, que empieza por un piropo, sin embargo se va trasladando también hasta el toqueteo, digamos, y como vulgarmente se dice, la metida de mano. Y que muchas veces se normaliza y que lamentablemente los hombres tampoco hacemos nada para evitar eso. Nos molesta esa situación respecto a nuestras novias, nuestras hijas, nuestras mamás, sin embargo muchas veces replicamos esas prácticas que se han normalizado. A través de la página www.okcgt.org, las mujeres podrán denunciar cualquier tipo de acoso callejero, para que se visibilice y se cuenten con las estadísticas necesarias para buscar iniciativas de ley que permitan algún día poder caminar con cualquier tipo de ropa, sin miedo a ser víctimas de acoso. De Diario, Información Actual.